Lamentablemente, es una buena pregunta, pero tiene que ser esposo o esposa o mamá o papá para el perdón. Pero pensando a largo plazo, no sé cuándo se hizo residente su hermano. Si su hermano puede hacerse ciudadano y puede pedir a uno de sus papás, así, si uno de sus papás es residente, su mamá o su papá puede ser su familiar para el perdón. So, es lo que hagamos muchas veces. Si tiene hermanos ciudadanos o que son residentes que puede hacerse ciudadanos, puede pedir a su mamá o papá si es una opción. También podemos platicar con usted a ver si tiene otras opciones. A veces hay otros basado en ciertas situaciones, crímenes, otras cosas donde tiene que, no tiene que salir. Ok, so, su mamá tiene visa. Ok, so, entonces con esa información, no sé si su hermano tiene interés en la ciudadanía o cuándo se hizo ciudadano, pero así recomendamos una consulta porque él, si él se puede hacerse ciudadano y pedir a su mamá, así ella puede ser su residente para el perdón. Ok, so, eso es mucha información. Gracias por su pregunta. Y si tiene otras preguntas, aquí estamos para una consulta. Ok, so, si muchas veces es algunas, gracias a usted, algunos pasos. O también a veces tenemos opciones que no nos sabemos, ¿verdad? Eso siempre vale la pena preguntar. Mejor quitarse de la duda. Ok, si tiene otra pregunta, por favor envíame su pregunta de migración. Ok, aprovecha. ¿Qué otras preguntas tenemos?